¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenla! 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 ¡Ey tú! Deja de grabar, porque mejor no tratas de ayudarla. Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de banda Los Cuyulitos. Queremos hacerte la invitación a que nos ayudes a mejorar nuestra sociedad. Si te encuentras en una situación parecida como esta, en lugar de sacar tu teléfono para grabar, utilízalo para llamar a las autoridades. O si está en tus manos, ayuda. Recuerda que juntos hacemos una sociedad mejor. ¡Nosotros somos banda Los Cuyulitos!